Quinto el 10, Marañao. Sexto el 2, Sowats. El ganador de esta competencia, Healy Gulch, fue criada en el área firmamento. El ganador de esta competencia, Healy Gulch, fue criada en el área firmamento. La número 9, más atrás el 3, que gana terreno por fuera el 10, más atrás el 2. A dos cuerpos quedan el 6, el 1, el 11, más atrás el 12, el 8, cierra la marcha el 5, descontado de los primeros metros. La número 4 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, que pasa al segundo lugar. Sofrena, abriéndose mucho, la competidora del número 7. Enfrenta la demarcación de los 700, la número 4 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, que insiste en busca de la puntera. Dos cuerpos y medio se vienen arrimando el 9 y el 11 apareadas, el 9 por dentro y el 10, más abierta, dos cuerpos quedan el 2, el 1, el 6, el 11, el 8, el 5, a varios cuerpos, el 12. Desconectada. Cierra la marcha el 7, que viene trotando. Pisaron la competidora a la recta final, la número 3 con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, que rápido sale a buscarla. También el 11 y el 10, muy abierta. Descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco. Tres pequeñas, ventaja sobre el 9 que viene aparecando. También lo hace la número 10 por dentro, el 1 y el 2, 120 metros, se trenzan en lucha. 9, 3, 3, 9, rigor del ático con ventaja por el 9, abierta. 10 por dentro, el 1, van en busca del disco. La número 9 se acorre con el triunfo asegurado, estirando ventaja 3 al 1, al 5, al 10, al 2 y cruzaron el disco. Dividendos de cuarta carrera. A ganador por el número 9, 6 pesos con 30. A segundo, 7 con 15. A tercero, 3 con 35. Del número 3, a segundo, 5 pesos con 80. A tercero, 3 con 65. Del 1, a tercero, 5 pesos con 85. Apuesta exacta, 9, 3, 366 pesos con 20. La imperfecta, 3, 9, 9, 3, 132 pesos con 70. La trifecta, 9, 3, 1, 3, 695 pesos con 45. La doble, 7, 9, 113 pesos. El triplo, 6, 7, 9, 307 pesos con 80. Apuesta cuaterna, 4, 6, 7, 9, 618 pesos. Valor del enganche. Valor del enganche.